Bien amigos, y seguimos con las entrevistas relacionadas al clásico Jorge Washington de este próximo domingo y le toca el turno ahora al ejemplar Midnight Thunder, entrenado por Salvador Papito Correa que está aquí con nosotros y que nos va a hablar de cómo ha continuado el ejemplar, qué es lo que espera y todo lo relacionado al ejemplar. Papito, saludos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, estamos bien, estamos agradecidos desde un día más de vida y trabajando duro para ganarnos el pan de cada día. Papito, este ejemplar viene de llegar en su último compromiso tercero, relativamente cerca, hay unos cuatro cuerpos detrás de Off the Moon que lo vuelve a enfrentar en este clásico, en esta ocasión son 1700 metros. Habla un poquito de esa última carrera primero y luego entonces quiero que me comente sobre la actuación que tuvo en el clásico anterior frente a varios de los que va a enfrentar nuevamente también y que en una carrera, en ese clásico que estuvo bastante cerca, o sea, parecía un momento dado que tenía posibilidades de ganar la carrera. Hablame primero de la última. Bueno, de la última carrera viene el caballo, viene corriendo bien junto con el otro caballo de Ángel Cruz y venía corriendo, Joshua lo saca afuera y cuando lo saca afuera me dice que iba con un viaje, pero se quedó con el otro mismo caballo y se quedó esperándole, esperándole, esperándole y le dijo Joshua se cansó, y mi papito no se cansó para nada, lo único es que se quedó con el caballo ahí esperándole, esperándole, esperándole y no se movió para nada. Entonces pues estamos de ponerle una gríngola, se está trabajando con una gríngola, está trabajando bien y esperamos que estemos en los primeros tres si Dios permite. Eso que mencionas de que parecía que como que estaba esperando, esperando, quizás fue lo mismo que ocurrió en el clásico, porque de pronto uno parecía que quizás iba a pensarle que es cansancio, pero luego de la carrera, según me comentaste, el ejemplar había salido bien de ese clásico. Sí, el caballo prácticamente en las carreras no me sale cansado y entonces lo que estamos buscando es ponerle una gríngola a tres cuartos para ver si es que cuando va llegando a los caballos se queda esperándolo. Yo espero que con esta gríngola ahora se cerra, el caballo no espere a los caballos y siga de viaje. ¿Dónde lo ves corriendo? Bueno, yo te voy a decir una cosa, eso depende de la carrera como vaya participando, porque eso lo tiene que decidir el yoki y es un yoki de experiencia, ha montado muchas carreras allá afuera aquí y según como vea la carrera, él tiene que saber dónde montar el caballo y cómo correrlo. De su última carrera hacia acá, al momento que estamos haciendo la entrevista hoy martes, ¿en qué se ha basado la preparación? Bueno, se le ha dado vuelta y media, se ha dado un briseo de mil metros, no me acuerdo cuánto fue, el sábado también se le dio otro briseo. Y oígalo por vuelta y media suavecito y lo que estamos trabajando con eso, se le sacó la sangre a ver dónde estamos, estamos viendo la sangre, no puede estar mejor. Esperamos en Dios que todo salga bien y pues, si Dios permite, estamos en los primeros tres de la carrera. Les deseo éxito a todos los compañeros, como siempre les digo, éxito, no que gane el mejor porque el mejor no, el mejor les dio y siempre éxito y que tengan suerte cada uno de mis compañeros. Amén, papito, y que continúes haciendo el gran trabajo que realizan. Pues gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias.